Salud pa' mi compa Salud pa' mi compa Marquitos Toys pa' todos los Toys Pa' yo no estoy viejo dice más o menos Cuantas cosas me han pasado Me han humillado Pero a que sigo con mi sonrisa No siempre anduve drogado Tengo un pasado Pero mi vida va muy depresa Hoy me ven en los videos Y le agradezco a Marquitos Toys Ahorita estoy encerrado Pa' mi pronta recuperación Ya me tocó andar armado allá en frontera Como te ofrece haciendo mandado Señor Lamerto Verdujo ya está en el cielo Otro señor que me echó la mano Sé que no se lo esperaba Pero es la historia del Pintintos Soy el Pedro del Barrancos El más humilde de corazón Llegué a manotear el que esos carros del año Tocó montar No con eso los excesos Solo dinero quería ganar Pero conocí a la droga Y toda mi vida empezó a cambiar A que sigo relatando como es costumbre Enveje de Dios a todo peto Extraño mucho a mi padre que se me ha ido Pero me cuida del cielo el viejo Abrazos a mis hermanas A mi mamá ya la quiero ver Atrapada en este vicio Espero no volver a caer Gracias por todo el apoyo Espero todos me encuentren bien Con mi compa Marqueto Chequete Jaime Estoy al cien Saludos al Beto Lea Si al peloteto pronto he de ver Hay que ver con el solo pa' todos los toys Adiós 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 Adiós